Para realizar el reempadronamiento debes ingresar a www.reconquistatrámites.gob.ar Haces clic sobre el ícono Derecho de Registro de Inspección. Recordá que el ingreso al sistema es con el mismo usuario y contraseña con el cual venías operando. Para empadronar. Cuando hay varias sucursales, elijo sobre cuál voy a trabajar. Luego vamos a Acciones, Reempadronar. Si no hay modificaciones, apretamos Guardar. Si existen modificaciones, vamos a Más, busco la nueva actividad, completo los datos, voy a Agregar y Guardar. Recuerde que las nuevas actividades registradas quedan sujetas a revisión por el área que corresponda. Para dar de alta a una sucursal, ingreso al link, completo con el quit, doy Comenzar y por defecto los primeros datos ya están cargados. Luego hacemos Siguiente, Completo los datos del comercio, Nuevamente Siguiente, Cargo la actividad y doy Finalizar. Para que la operación esté completa, imprimir y salir.